Bueno, estamos haciendo pruebas de este equipo CINAMIC para control de motor Venía porque no estaba encendiendo, había problemas en la etapa de la potencia Internamente ya hicimos los cambios de los componentes electrónicos Vamos a validar que esté arrancando correctamente Primero lo vamos a probar con esta CU que tenemos de nuestro laboratorio Para un motor de un caballo Entonces vamos a poner la energía de entrada Vemos que la CU que tenemos está arrancando sin ningún error Y vamos a poner a funcionar el variador Vamos a subirle la velocidad Vamos a revisar que Los voltajes de salida estén balanceados Vamos a mirar el primer voltaje Están 356 voltios 356 el segundo Y el tercero 356 también Vemos que no presenta ningún tipo de error Ya lo hemos tenido varias horas en prueba Entonces ya la parte de potencia queda probada Vamos a poner El equipo a desacelerar el motor Hasta que pare Vemos que no genera ningún tipo de error La segunda prueba que vamos a hacer es Como esta unidad CU No es la CU original Entonces vamos a quitar esta Y vamos a poner la CU original No hacemos pruebas con la CU original Para no Cambiar ningún tipo de programación Lo que pasa es que con esta CU Cuando la energizamos Por el tipo de programación No nos deja pasar El variador a modo manual Y si el variador no está en modo manual Pues no No podemos hacer arranque Entonces Vemos que acá le damos el botoncito verde Y no A Y si damos hand Nos sale Un error Pero entonces Lo que podemos verificar acá Primero es que no nos aparece El símbolo de error Y segundo Es que cuando Entramos Al menú de diagnóstico Y buscamos Las fallas Nos dice que no hay Ninguna falla Entonces Ya el equipo queda listo Para pruebas en planta